El semillero de investigación Chagra se formalizó el 22 de abril del presente año y con ello se encaminó la consolidación de diferentes estrategias y proyectos que se plantearon desde su concepción. Nuestro objetivo de trabajo es el generar procesos de aprendizaje colaborativo entre estudiantes, profesores y egresados que contribuyan al fortalecimiento de la investigación, la creación, la extensión solidaria y la innovación, priorizando el compromiso ético de la Universidad Nacional con las comunidades más vulnerables como lo son la población rural campesina. Dentro de los proyectos que estamos desarrollando desde el semillero, tenemos dos en particular cuyos avances presentaremos a continuación. El proyecto de alternativas de gestión de residuos sólidos en la vereda La Aldea, en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas del municipio de Medellín, donde adelantamos junto con la comunidad el reconocimiento de la problemática de residuos en la vereda, con el desarrollo de encuentros participativos, recopilación de información primaria a través de diálogos en más de 60 hogares, caracterización física de residuos y la creación de un comité ambiental comunitario para generar mayor apropiación del proyecto y en el largo plazo una mejor organización que permita a la comunidad crear espacios de discusión y proposición para abordar las demás problemáticas ambientales que se presentan en la vereda. La cartilla surge como una iniciativa en el marco de la pandemia para continuar el trabajo con la comunidad. Con ella se busca fortalecer el aprendizaje y sensibilización del cuidado del medio ambiente con los niños y las niñas de las instituciones educativas del corregimiento de San Sebastián de Palmitas. En estos momentos contamos con una prueba piloto que se llevó a cabo con estudiantes de los grados tercero a quinto y con la información recopilada actualmente se está realizando la segunda entrega con un alcance de 300 estudiantes. ¡Gracias!